¿Cuál es la expectativa que tenés para jugar en el equipo canario? Y no, siempre las expectativas cuando vos arrancás en un lugar son las mejores. O sea, primero poder tener lugar en el equipo y bueno, soy delantero, o sea que lo que espero es poder hacer goles. ¿Y venís de actuar en qué equipo? ¿Cuánto hace que venís jugando al fútbol? ¿Cuál es tu currículum, digamos, en cuanto a la actividad deportiva? Ahora llevo un parate por temas laborales. El último club donde estuve fue el año pasado en Amstrom. Y bueno, después estuve seis años en la Casildense, en Fuentes, así, alternando Pujato, Fuentes. ¿Conoces los equipos de la Liga Deportiva del Sur? ¿Viste jugar algunos equipos en alguna oportunidad? ¿Te fueron comentando lo que vas a tener que hacer? ¿Cómo te vas a tener que desempeñar y parar en la cancha? No, todavía no. Todavía no porque recién hoy es el segundo día que entreno acá y que estoy con el técnico. Pero sí, o sea, me han comentado cuáles son los equipos por mí más fuertes de la Liga, pero en general así no conozco mucho la Liga, la verdad. ¿Y cómo te recibieron en Esportivo? No, la verdad que 10 puntos. El grupo es espectacular y yo tenía conocido a Loicio, así que me ayudó bastante eso. Pero no, no, la verdad que es bárbaro.